Vamos a hacer la seta y así, sí. Acá ella va a usar unas mancuarnas, ¿ya? Para que pueda adicionar algo más de pez. Sí, dale, dale, Karencita, vamos. Bien, eso es. Baja, el tronco no lo lleves muy para atrás. ¿Ya? Aquí, exacto. Baja un poquito más, vamos. Exacto, muy bien. Aquí, en este ejercicio, pueden hacer entre 10 a 12 repeticiones. Si les dificulta poder cargar las mancuarnas, pueden usar un disco. Cruza el disco al pecho. ¿Ven? Ahí. Pueden hacer esto. Esta es la variante que podrían hacerlo con el disco. Segundo ejercicio, las búlgaras. Aquí me quiero enfocar más en el cuádricep. Pega bien el talón sobre la máquina, ¿ya? Ahora sí, bien. Baja, perfecto. Esta pierna que está apoyada sobre el tapiz, simplemente es el punto de apoyo, nada más. Ahora, con ese mismo peso, vamos a hacer langes. Eso es, muy bien. El mismo peso que usamos para hacer las búlgaras, el mismo peso uso para hacer los langes o los desplantes, como muchos conocen. Bien, ¿ven? Uno más, uno más. De vuelta ahora, de vuelta, de vuelta. Bien. Si tienen un espacio más grande, pueden hacer 8 a 10 pasos de ida, 8 a 10 pasos de vuelta. Pero en todo caso, si estás en casa y no tienes mucho espacio, puedes hacerlo simplemente en el mismo lugar. O sea, aquí nada más, sin tener que caminar. Vamos a tener un espacio más grande, así que también reflete. Vamos a tener un espacio más grande, así que hoy quayamos un espacio que fuera, people